Haters, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente aquí al canal conmigo, su host, El Diablo. Les doy la bienvenida al canal del Hater. En esta ocasión toca turno de un nuevo video de su sección favorita, Tenemos que hablar de... Y pues este Tenemos que hablar de es de un tema que realmente espero que no tengamos que recurrir a esto muy seguido, pero también en el caso de que sea necesario no vamos a tener ningún problema en abordarlo en esta sección aquí en su canal. Y pues este tenemos que hablar de es para hablar de una rifa con causa, la rifa de LSDR Records. Entonces sin más preámbulo vamos a comenzar con este video. Haters, qué chido que se estén reventando nuevamente otro de nuestros videos. Les agradezco como siempre de corazón su preferencia. Como ya les comenté, en este Tenemos que hablar de... Vamos a tocar el tema de una rifa con causa. Un, se podría decir, un servicio a la comunidad que está haciendo este sello orgullosamente mexicano. Y pues para darles un poco el contexto de esto es... Pues un camarada de la escena metalera nacional está en necesidad de nuestra ayuda. Y creo que es un buen momento. Digo, realmente todos son buenos momentos, pero ahora tal vez se podría decir que es la ocasión ideal. Si se puede usar ese término para demostrarnos a nosotros mismos que la escena pesada y no me refiero solamente a la escena mexicana, pues late con un solo corazón independientemente de los géneros y las bandas que disfrute cada uno. Somos una escena fuerte y solidaria y nunca dejamos a un camarada caído. Y es con este espíritu que nuestros amigos de LSDR Records, como ya mencioné, un sello orgullosamente mexicano... Están realizando una rifa con la finalidad de apoyar a Miguel Cortés, alias el Trasher, a quien muchos de ustedes ubicarán por formar o haber formado parte de bandas como Anarcus, AK-47, Cthulhu, Atóxico, Hysteria y The Sweet Leaf por mencionar algunas. El Trasher está pasando, lamentablemente, por dificultades derivadas del maldito COVID-19. Estoy seguro de que a muchos más les ha pasado esto a lo largo de la pandemia o incluso aunque no sea derivado del COVID. Creo que todos en algún momento estamos expuestos a encontrarnos en una situación en la que necesitemos ayuda. Muchas veces la gente, las personas más cercanas a nosotros, no se encuentran tal vez en la condición ideal también para brindarnos el apoyo que necesitamos en ese momento. Y pues yo creo que no debe ser razón de pena o de vergüenza ni nada negativo el alzar la mano y decir, ¿saben qué? Necesito apoyo, ¿no? Y pues espero realmente de todo corazón, espero que la comunidad heavy, como ya mencioné, no solo la mexicana, responda de una manera positiva. Así que LSDR Records estará rifando a beneficio de ayudar a Miguel Cortés tres paquetes. Tres paquetes. Dichos paquetes contienen piezas únicas, limitadas, agotadas, que pues la verdad están muy chingonas. Hay cosas en estos paquetes como el álbum debut de Satánico Pandemonium, Culto Suicida y también su más reciente EP del cual ya hizo una reseña titulado Espectrofilia. También hay compilados del sello italiano Heavy Psych Sounds, el EP debut de la banda El Desollado, el más reciente lanzamiento de La Máquina del Sueño, el tremendo álbum de High on Fire, Blessed Black Wings y esta pieza está autografiada por el mismísimo Matt Pike. Un artículo completamente de colección y envidiable para cualquiera que sea el ganador del paquete en donde venga incluido esta pieza. También vienen pósters de LSDR Records y de algunas bandas y también hay gran variedad de playeras oficiales. Y también, por ejemplo, está el último álbum que lanzó la banda mexicana Avizal, entre muchas chingonerías más que se encuentran en estos tres paquetes que van a ser rifados. Ahora, el costo de cada boleto para entrar a esta rifa es de $250 pesos mexicanos y la dinámica es la siguiente. Primero tienen que realizar su pago a los siguientes datos bancarios. No importa si no lo alcanzaron a ver bien, de todas formas, se los voy a dejar en la descripción del video para que puedan hacer su pago si desean apoyar a esta gran causa. Y pues el segundo paso sería muy sencillo. Una vez que ya hayan realizado su pago, deberán enviar en un mensaje privado a LSDR Records a través del Facebook del sello. En este mensaje tienen que incluir su comprobante de pago y nada más. Eso es lo que hay que hacer para participar en esta rifa. Solamente de $250 baros hacia arriba y mandar su comprobante a el Facebook del sello en un mensaje privado. Y pues eso sería todo. Eso sería todo el proceso para hacer partícipe de esta rifa. Aunque realmente creo que a lo que más debería impulsarnos, sé que no va a ser tal vez en la mayoría de los casos, pero creo que debería ser simplemente la posibilidad de poder apoyar a un camarada heavy que necesita de nuestro apoyo, de nuestra ayuda en estos momentos. Recuerden, eso sí, y ténganlo muy bien grabado. Es obligatorio mandar su comprobante al Facebook de LSDR Records para poder participar en la rifa. Si no lo mandan, se chingan, no participan. Y pues la posibilidad de participar en la rifa para apoyar a Miguel va a estar abierta durante todo el mes de noviembre. De todas formas, les recomiendo que no lo dejen para el último. Igual, de esa manera hasta pueden apoyar en más de una ocasión. Y absolutamente todo lo recaudado va directamente a Miguel. Como ya se dieron cuenta, los datos bancarios corresponden a su cuenta personal. Nada de intermediarios, nada de fee de servicios, ni mamadas así. Esto es por amor y solidaridad por la comunidad heavy. Así es que, haters, pues eso sería todo para compartir con ustedes. En este tenemos que hablar de, sobre esta gran forma de ayudar a Miguel, rifa con causa a través de LSDR Records. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden apoyarnos con su like. Suscríbanse al canal si es que son nuevos. Nos gustaría que nos apoyen a hacer crecer la horda hater. Si deciden hacerlo, pues estaría muy chido. También que le den like al video. Si les gustó o no, también estaría bastante bien. Entonces, haters, nos estamos viendo en el siguiente video. Por favor, cuídense mucho. Si pueden, síganse quedando en su casa. Usen el cubrebocas y espero que ya estén todos vacunados. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!